hola muy buenas muchachos y muchachas bueno pues yo quería compartir con ustedes este proyecto pues porque como vimos que esta batería era de sacar de estas malas de las que contamos que tenía mucha harina pues yo quería compartir este vídeo para que veamos cómo se suelen poner estas fundas fácilmente si os pasa este caso como a mí la estrella sin que se ha ido el plástico pues podemos comprar estas fundas que vienen no sé si eran tres metros o en cinco que la funda temor extracti o temor contraíble que tiene un precio muy barato muy barato y bueno pues tenemos que cortar los trocitos para cada una de las baterías según la práctica que tengamos y tengo aquí dos cuatro seis ocho donde éste le hemos aplicado fuego o calor ya quedó así y ésta puede que aún no se le hemos aplicado esto es muy fácil esto cortamos trocitos a la medida de la batería vamos a ver un poquito más grande para que le ocurra esta zona y evitemos cortocircuitos esto viene muy fino muy fino viene muy pegado con un cuchillo o un cutter o algo pues lo podemos ir abriendo y metemos la batería que entra muy gustita vale porque esto es especial para la batería entonces la vamos a meter todas en su fundita una por una y de esta forma pues las podemos almacenar sin que tengamos peligro de que haya fuego o algún cortocircuito o algo vale masacamos un poquito esto y las podemos introducir dentro correctamente ahí si hay un poquito más grande no importa después se puede cortar o ya lo veremos y vamos a ir a actuar y vamos a ir porque si no esto se va a arde todo vale fíjese que ahí no muy cerca porque podríamos quemar el plástico bastante retirado porque si no es tan fina la funda que suele arder es que para esto será mucho fíjese como si si la llevamos mucho se lo come trata de tener su distancia vale pero es que como os digo si la llevamos mucho se lo va a comer el plástico va a provocar bujero ahí está listo bueno pues ya se que ya hemos plastificado toda la batería vale vale esto si se nos queda así más larga pues lo podemos quitar con el scooter ya con el scooter pues se lo podemos cortar por el que sin por ejemplo para que si os quede esto bien que podamos con hasta ahí bien la pieza en la batería si decimos de ahí vale le podemos dejar así el culito si vemos que si nos queda así pues si queda perfecto vale pero que no importa podemos dejar así o así no importa porque así ya el muelle la va a meter bien para cargarla pues esta que tenemos aquí pues si se ha quedado muy pues simplemente vale vale estas si están bien están bien si queda bien también se queda bien o si queremos pues lo podemos dejar recortado como esta pero bueno ya tenemos aquí que esto puede que sea un pero no pero fíjense que si lo arribo mucho a la pila el plástico se va a abrir a bueno el plástico vale esto es un punto de termo de táctil para la batería de 18650 que bueno este vídeo pues parece que sea un pero no pero seguramente que muchas personas esto no lo sabrían vale como comento de este mismo batería pues venden lo hay en azul en verde en amarillo en el color que queramos morado en el color que queramos pues podemos conseguir y bueno yo ya tengo aquí mis baterías protegidas para evitar cualquier accidente esto ya aunque las pongamos así no van a chocar porque tiene el plástico protegido siempre procurar que el punto central se quede lo más cubrido posible atrás da igual pero aquí adelante ves hemos cubrido el punto para que no pegue el chispazo aquí adelante vale este punto también está bien no importa porque el punto central se quede bien protegido y ya pues evitamos que vaya a pegar cualquier chispazo ya también pues se han quedado bien perras para otro proyecto aquí se ha quedado un poquito más abierto pero no importa vale se ha quedado muy bien y bueno pues era simplemente compartir con ustedes yo voy a dejar abajo el enlace pues si ya les interesa que esto no es ningún bolsi sino que yo la suelo plastificar así y bueno yo quiero compartirlo con ustedes nada más vale fíjese ya tengo 2, 4, 6 y 8 pilas que me se han quedado perfectas para sacar cualquier tipo de proyectos y ya están protegidas ya las puedo meter en mi caja donde tengo mi batería vale estas se van recuperar de portátil y eso y demás y pues ya si no corre peligro de que haya explosión o algo si alguna vez se expereja o se le va el plástico por el resto pues esto sería una buena opción para poderla recuperar y hacer que las baterías se queden bien ¿vale? ya cada uno que lo cumple deja lo que quiera dedito para arriba y hasta el próximo vídeo ¡Hasta luego muchachos! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.